3000 DCA Ordenadores Vamos a ver lo que son las reparaciones Estas reparaciones pueden ser por máquina, por edificio Depende de lo que estemos dando en mantenimiento Vamos a lo que son mantenimiento, perdón, máquinas o equipos Lo que es el fichero, elegimos lo que es la máquina que le vamos a imputar Lo que son las reparaciones Entramos aquí en reparaciones, vamos a añadir una reparación nueva Nos pregunta el estado de la reparación Vamos a decir que es normal, puede ser parada por falta de repuestos o parada por falta de mano de obra también Incluimos lo que es una descripción Una descripción un poco general Elegimos un proveedor, aquí mismo siempre podemos dar también de alta el proveedor si no lo tenemos Decimos que no es una reparación interna en los talleres propios, sino que es una reparación externa Y vamos a imputar lo que son los artículos o repuestos Decimos, por ejemplo, vamos a dar de alta aquí un repuesto Podemos dar siempre de alta lo que son los ficheros que necesitemos Dentro de la imputación de datos Damos un precio de compra Y por ejemplo, unas resistencias Decimos que ponemos uno Y si hay más repuestos, se los vamos imputando aquí Si no hay más repuestos, pues eso es todo Y podemos introducir exactamente igual que hemos hecho con los repuestos Con lo que es la mano de obra Podemos poner aquí la mano de obra Le ponemos un precio Con lo cual ahora tenemos ya una base imponible Un importe del IVA Y un total albarán Y entrando en esta reparación que hemos puesto Se puede crear un fichero de texto con la información de esta reparación Si pulsamos aquí Se crea el fichero de texto que se llama así El fichero de texto lo ha colocado dentro de DC Lo abrimos Y es un fichero de texto que tiene lo que son todos los artículos que se han puesto Si hubiera 50 artículos, pues estarían aquí todos seguidos Volvemos a la reparación Podemos imprimir lo que es el documento de esta reparación Este sería el documento de la reparación Donde hay unos datos de cabecera Y luego están los artículos y los repuestos Con lo que es el importe Así cuando entramos en una máquina Podemos ver Todas las reparaciones que ha tenido Si pinchamos en el botón derecho Vemos los filtros rápidos que son